Son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos platicando con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, Miguel Ángel Aguilar García comenta, me uno a lo dicho por Emanuel Sivilla sobre el libramiento que dejará la SCT, donde son promesas incumplidas del presidente de la república. Pedro García Valencia dice, con respecto a los comentarios de los proyectos que prometió Peña, no los va a cumplir pues igual prometió dos refinerías y nada, porque se gastó 60 millones de pesos en la compra de votos para la elección del Estado de México, pero la gente sigue votando por el PRI, no entiende. Rubicel Hernández García dice, todos los gobiernos del PRI son mentirosos, solo se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones y lo único que hacen es engañar a la gente del campo. Rubén Gán Gómez, con respecto al comentario que estábamos haciendo, me pide aclarar que las cosas siguen igual porque los tabasqueños siguen cometiendo el mismo error, de votar por el mismo partido cada elección del PRI, no sirve para gobernar en el Estado, dice Rubén Gán Gómez. Rogelio, los pasos a desnivel de Tabasco 2000. A mí me preocupa el tema porque se habló como que era necesario que pronto se hiciera pues el trabajo para darle el mantenimiento adecuado o cambiarlos o algo porque tienen problemas ya en la estructura. Así es. El gobierno del Estado dijo, bueno, hay un recurso, caminemos, al final algo pasó con ayuntamiento de centro que no estuvieron de acuerdo, entiendo yo, en la propuesta de gobierno del Estado y pues finalmente la SOTOP dijo, bueno, pues yo les entrego el proyecto, no van los recursos para allá, háganlo ustedes. Y el gobierno municipal dice, pues no hay dinero, pero entre que no hay dinero y entre que sí este proyecto o el otro, el problema sigue y la gente sigue pasando por ese lugar. ¿Te imaginas que se desplomara? Sí, imagínate. Uno de esos tramos. Claro, imagínate un problema con el socavante. No, mira, ya está, ahorita, esto ya tiene rato que están buscando recursos por parte de, lo tiene muy consciente el director de obras públicas del municipio, el ingeniero Tosca, está también muy consciente de, Gerardo, hay que buscar rápidamente recursos, urge obviamente la intervención, no es. Sí es urgente la intervención de estos puentes, porque al principio se urgió, luego como no se pusieron de acuerdo, Rogelio, como que se minimizó, dijo, bueno, bueno, no es tan urgente, no se están cayendo. Pero sí. Pero bueno, hoy tú nos dices, sí es urgente. Sí, sí, es urgente atenderlos. ¿El riesgo es que se pueda desplomar? Sí, avisaré un poco antes el riesgo, pero sí, hay que atenderlos de inmediato, ¿no? Entonces, ya está, la gente está. ¿Tendría que ser en este año, Rogelio? Sería recomendable que fuese ya este año, por supuesto que sí, ya tiene rato. Si no se hace en este año, el riesgo aumenta. Así es, aumenta porque el, la, las piñas de la trilosa estuvieron una erosión porque una entrada muy fuerte en los cabezales de agua. ¿Cuál fue la discrepancia con este? Que no fue realmente tanto Luis Armando Prego como como se llama, Montalegue, son gentes muy serias en términos de ingenieros muy serios. Aquí la única forma este que yo recomendaba que no se quitaran completamente porque dije, oye, echarnos dos, tres meses sin puentes, se va a ser un, por si es un caos, ahora imagínate que tuviese. Que ahí te echan la culpa también que Tabasco dos mil es un caos, que tú lo planteaste y. Ah, no, sí, pero mira, este, ahí, ahí, por eso te traje esta, una imagen de cómo, cómo hubo muchos cambios que afectaron a Tabasco dos mil. Ahorita hablamos de eso, pero vamos a terminar con lo de los puentes para que la gente entienda bien. Entonces, si hay un riesgo, si es necesario hacerse cuanto antes. Y si está buscando. Hubo una discrepancia con gobierno del estado, ¿cuál fue la discrepancia? La discrepancia fundamental que no fue como discrepancia, sino fue la discusión técnica, es decir, había dos alternativas que se habían planteado, una que vino inclusive el ingeniero Valdasoro, Juan Valdasoro, y otro que tiene el ingeniero, este, Felipe Escudero, que no era necesario quitar todo el puente, sino repararlo por abajo, que las, esa tiene, esa virtud tiene la trilosa, que se puede reparar por abajo, cambiarle algunas condiciones inmediatamente, y evitar dejar sin circulación el, el, estos puentes, porque sí se había un efecto. El planteamiento que hacía Luis y el ingeniero, este, Montalegre, era darle, ellos decían, pues que tienen también razones, esto les va a dar más vida, les va a dar cincuenta años, otros serían treinta años, pero sí, pero yo creo que esa es una discusión de, había una señal que es muy importante que nosotros queremos dar, la trilosa es reparable, esa es una cosa importante. Entonces, si es reparable, no tenemos que, hay que repararla, pues. Es que decían que este era el sello del proyecto Tabascos Mil, y que si se modificaba, le pegaban directamente al diseño, a la propuesta, ¿tendrá que ver eso? No, mira, yo, no es tanto la propuesta, mira, tú tienes el caso de la vivienda, la vivienda tiene trilosas, este, que están susceptibles de todas de reparar, si tú das una, oye, no se puede reparar, tumbarlas, pues no, se pueden reparar, es lo que yo le decía, hay que darle a la gente la, la confianza que se, estas cosas se pueden reparar en el sitio. Mira, el centro de convenciones, la zona decorada y todo eso, pues se están demoliendo. Sí, pero ya son, son cambios por falta de mantenimiento, pues, se me explicó, pero el, es que mira, el cálculo de la trilosa no cualquiera lo hace, hay gente que es especializada en trilosa porque es un sistema matricial, pero nosotros cuando decidimos traernos al ingeniero Alberto Castillo para que calculara todo la trilosa, es que sabíamos que una de las virtudes que tenía es de que era mucho más, un sistema estructural mucho más barato, y sabíamos que tenía que tener mucha, mucha mantenimiento, pero no es el mantenimiento, como cualquier cosa. Entonces, este, ahí en Corat, ¿qué sucedía? Que según tengo entendido por los que hicieron el, 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 este, el peritaje, eran zonas donde se rompía realmente, pasaba agua, y el agua ya se roce constante, pues entonces sí degradó las, los ángulos. Es lo mismo que pasa en los puentes. Exactamente, en los aproches hay que. Entonces no tendría que hacerse lo mismo. Así es, pero no, pero no demoler todo. Yo, yo, nosotros sabemos que se pueden reparar ahí mismo, inclusive agarrar la compresión de otra forma. Digo, hay dos propuestas, este, alternativas, la de Aldazoro y la de Cosama, y la de Felipe Escudadero, que no requieren tumbarse los puentes, que es una de las cosas que queremos. Y el recurso, pues inclusive se está buscando, debe estar alrededor de los, un poquito menos, alrededor de tres millones de pesos cada puente, con que se repare uno este año, y el otro se podrá reparar el siguiente año. Pero es urgente. Es urgente, sí. Bien, bueno, aquí un especialista lo está diciendo. Así es. Bien, y ¿qué sabes del ayuntamiento? ¿Ya tiene el recurso? Está en eso, yo sabía que estaban, este, buscando, buscando. Tendrían que canalizarlo, si es una prioridad. No se la van a acabar si pasa. Sí, no, sí, sí, por supuesto. Accidente mayor. Sí, los, yo se me, se, se está buscando, es, eh, obviamente, si tenía la hora, si te están esperando que ver si, lo que tenía el estado, ver si, si. Bueno, pero se informaban que Hacienda le acaba de recortar al municipio ochenta millones. O sea, tienen mucho menos de lo que tenían previsto. Pues mira, este, esto, en su momento yo creo que ya la gente que está viendo este tipo de cosas, no sé exactamente cómo, pero sí lo, sí lo tienen ellos como una cosa importante, ¿no? Y sobre todo, me, me, cualquier problema que pudiese pasar sería, sería muy, este, muy grave. Otro tema, jardineras. Mucha polémica, porque al principio, al principio estaban construyendo bardas, y de pronto, entra a la mano de Rogelio Jiménez Pons, y hace unas jardineras más bajitas, estilizadas, iluminadas, etcétera. ¿Qué pasa? Han acusado al gobierno de Gerardo Gaudiano de que no tiene proyectos, que son ocurrencias, un gobierno de ocurrencias. Algunos han señalado ya que son gaudianadas. No conociste el proyecto de las jardineras, fue de último momento, porque el primer, la primera etapa de esas jardineras fueron bardas, muy feitas, muy, muy feitas, y te metiste rápidamente a transformar el proyecto. ¿Qué pasó, Rogelio? Cuéntanos. Mira, yo creo que ahí fue la forma de presentación del proyecto. Yo creo que fue una, el proyecto se llevó, inclusive, muchas buenas imágenes del otro lado, del lado de Tabasco 2000, que eran los jardines, que no eran las jardineras. La, ahora sí que la propuesta inicial se veía bien, pero ya la, cuando se construyó, se veía ya de otra forma, y empezó. O sea, sí hubo una propuesta inicial, que en el proyecto se veía bien. Se veía bien, cuando ya se construyó, me dijeron, oye, ¿cómo era? Pues ya, pues me pidió, Gerardo, pues métele mano, y ya le metimos mano, y se corrigió sobre la marcha, ¿no? Pero sí, originalmente se veía bien, se creyó que se iba a hacer la solución, pero obviamente ya no fue, recurrimos meterle un poco más para que, para que se viera lo mejor posible, y sobre todo, mira, una de las cosas, yo creo que aquí hay que ver esto, que en términos generales, no es una ocurrencia, sino, había un proyecto, a raíz de lo que se ha venido haciendo en muchas ciudades, las calles emblemáticas, desde un principio, me lo platicó Gerardo, que las calles emblemáticas, como fue Mazarica en la Ciudad de México, porque quieren meterles, ponerlas en valor. Rescatarlas, que serán bonitas, sin duda. Entonces, aquí lo que va a faltar ahorita, se van a empezar a hacer las muestras de lo que sería la acera. Una queja, que inclusive lo platiqué con algunos arquitectos, ¿cierto? Y toda la razón. Decían, ay, ¿por qué no están? Pues, vérense tantito, hay pocos recursos, vamos a ir canalizando poco a poco, vamos a ir avanzando en esto. ¿Qué va a seguir? ¿Cómo se va a tratar lo que son las aceras de Paseo Tabasco? Darle ya todo el mejoramiento. No creo que hagamos demasiado tramo ahorita, vamos a hacer nada más unas muestras representativas, como debe ser el tratamiento, va a ser de las últimas cosas que yo espero este año se puedan hacer. Pero, este, de igual modo también creo que lo de, lo del parque lineal, que también dijeron que era una ocurrencia, no es así, no es tal, lo decía, y todo un, un rollo detrás del parque, cosas más... Que ahora, ahora me explicas, ahora en cuanto a las jardineras, Rogelio, ¿cobraste por el proyecto? No, eso es, mira, es parte de la asesoría que yo doy, o sea, yo le doy cosas, yo tengo una asesoría, ahora sí que, mira, sobre las rodillas, puedo decir, no, no, tampoco, así tanto así, pero sí me siento con un cuate que hace Renner, empezamos ahí a diseñar, de ahí se pasa a unos planitos muy elementales, y pasa entonces a la gente de, tanto del in-plan como de obras públicas, a empezar a discutir, que, oye, pues mete el ángulo así, no, yo te recomiendo, y se van haciendo los proyectos, no hay muchos recursos en el municipio para andar mandando a hacer ese proyecto, ya hay también por ahí que dicen que estamos cobrando un montón, para nada, vamos a ir llevando las cosas así, con mucha precariedad inclusive. Rogelio Jiménez Pons, que las placas de metal generan mucho calor y por eso se mueren las plantas, que prácticamente todos los días, o por lo menos todas las semanas, se cambian plantas, y que eso es oneroso para el municipio que no tiene recursos. Mira, yo creo que la, 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 porque eso no es, no es, no es el primer lugar que se utilizan este tipo de placas, y mucho menos, es, es, ya es una moda que ya tiene varios años, las jardineras con placas, las placas de un cuarto, ¿no? Que son peligrosas, también han dicho, ¿no? Para la habilidad, para los conductores. Pues, este, mira, más, 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 más vale que junto al conductor le pegue, es que le pegue un, un peatón, porque esas finalmente también son parte de la seguridad del peatón, esas, la gente que se pone en el pequeño estrecho, el camino es muy estrecho, entonces realmente, el que es, por eso inclusive se pusieron volardos, para que la gente se sienta seguro, el, esta, esta modalidad de los volardos que viene de, de Europa y Estados Unidos, ya tiene buena, es, es darle seguridad a la gente, y estas mismas jardineras, la gente sabe perfectamente, ya hay, el, el conductor ya no se acerca tan fácilmente a esto, ya mantiene distancia, y que yo esté enterado, ha habido nada más, solamente un percance de un, de, de, de una gente, pero por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchos volardos, en muchos lugares, ahorita que se están estrechando mucho de los, 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 este, las zonas, más bien ampliando las zonas peatonales, ha habido, no te imaginas qué cantidad de, de, de accidentes, pero, no accidentes, sino golpes pequeños sobre esto. Echiste también que la gente también entienda que es paseo Tabasco, no es para andar corriendo, eh, paseo Tabasco, por eso se llaman paseos, y la intención es que la gente también no ande tan rápido, porque le meten el acelerador bastante fuerte. Ahora, estas placas de metal no le mete mucho calor, no son hornos para las plantas. No, porque tienes la tierra, la tierra está húmeda, la tierra debe estar húmeda, y eso ya te ayuda, te ayuda un poco. ¿Qué pasó con lo del riego? Porque hay ahí una contradicción en el ayuntamiento, generan un boletín, y dicen, sí, está el riego considerado en esta primera etapa, y luego hay declaraciones que dicen, no, no está el riego, se dejó previsto, pero. No, está, en muchos tramos ya está previsto, ya está, ya está puesto, inclusive, ya están puestas las mangueras, ahí es el problema de la presión, de la toma de presión de lo están tomando, ahí sí desconozco exactamente, el Nijero Quiles es que estuvo viendo eso, el SAS, fue el que ya desarrolló, pero sí están puestas los sistemas de riego. Nueve de la mañana, treinta y un minutos, vamos a la pausa, regresando, parque lineal, ¿te parece? Muy bien. También vamos a hablar de las adecuaciones viales. Correcto. Y, pues, de este trabajo que estás haciendo en la construcción del proyecto de nación, en particular para Tabasco. ¿Cómo? Volvemos. Gracias. Gracias.